... Están calentando voces, veo que ya habéis elegido el villancico, pero a este villancico le falta algo de ritmo, ¿eh? Le ponemos luego un ritmo de zambomba o de cualquier otro instrumento. Pero nos enseñarás a hacerlo. También, os enseño a hacerla y alguna novedad habrá. Pues si a ustedes también les interesa cómo hacer una zambomba para poner ritmo a la noche buena, no se lo pierdan, que se lo contamos en unos minutitos en Castilla la Mancha en Vivo. Vamos a seguir cantando para tener voces. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo bendito. No falta, en verdad, hemos dado menú dulce. Bueno, supongo que lo tendrán pensado el menú de la cena de mañana, ¿no? Bueno, repasamos comida, billa, mantel, pero han pensado en cómo amenizar esta fiesta tan familiar. Es que en noche buena pueden faltar los villancicos, las panderetas, las zambombas para darle ritmo. Si no, nuestra compañera Rodelinda creo que está con un artesano preparando la zambomba. Yo quiero saber cómo está quedando. Sí, Rodelinda, ¿tienes mano de ello o no? Tengo mano, bueno, manita, porque a juzgar por el tamaño de la zambomba, Patricia, es zambombita. Pero en esas cosas el tamaño no importa, Patricia, porque lo importante es tener la banda sonora para la noche buena de mañana, que nada, casi 24 horas. Ya tenemos que estar preparando la zambomba, los villancicos y todo, pero para que nuestros espectadores sepan cómo pueden poner ese ritmo a la banda sonora, como tú decías, me he rodeado de uno de los mejores artesanos, también con Cristo, que llevan cerca de 50 años haciendo zambombas. Vamos a empezar muy rápido. Patricia, nos enseñan, hay que tener en cuenta una caja de resonancia, los carrizos y, por supuesto, la piel. ¿Por dónde empezamos, Ángel? Lo primero es preparar la piel para que la zambomba esta sea de carrizo extraíble, de quitipón, que lleva puesto un casquillo de bala atado por el interior y ahora la atamos aquí a la caja de resonancia y ya mismo está hecha la zambomba. Fíjate, Patricia, todas las cajas de resonancia de las zambombas profesionales, como las hacen ellos, tienen que tener la base siempre hueca para que el sonido salga bien. Exacto. Y la zambomba de toda la vida, artesana, siempre es de barro, pero se puede hacer de cualquier tipo de material. Sí, 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 por supuesto, la podemos hacer de plástico, de cristal, que ya la viste el año pasado, de cartón-piedra, de cualquier cosa. Los sonidos, Rode, dependerán un poco del tipo de tela que se utiliza, depende de los materiales. Esto, es lo que nos está explicando él ahora. O el sonido ser más metálico o menos metal. Bueno, bueno, tiempo récord, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una? El tiempo récord, sí. ¿Cuál es el tiempo récord que tardas en hacer una bomba, la viste? Porque ahora un poco con las piezas y los nervios. El tiempo de montar es poco. Lo que pasa es que, por ejemplo, para los preparativos, pues nos tiramos varios días hasta que tienes toda la piel y todo preparado. Hoy la zambomba no quiere salir, Patricia. Yo creo que, como va a tardar un poquito, pero bueno, yo creo que nuestros espectadores ya han cogido más o menos la idea. Sí, la idea. Como estáis viendo. Se puede hacer de dos tipos. Con el carrizo que está fijo, que son las que usamos normalmente en casa, y las profesionales son las que se pueden cambiar el carrizo en esta especie de... ¿Cómo se llama esto? Eso, no. Esto es un casquillo de bala, pero eso su nombre era, como se hacía de caña antiguamente, se llamaba cañiflote. Cañiflote, en ese cañiflote. Vamos a ir viendo las demás zambombas porque esas se están resistiendo. Te cuento que las profesionales son así porque se pueden ir cambiando los carrizos y va cambiando el sonido, como tú antes apuntabas, que siempre dará al carrizo los graves y los agudos. Te voy a enseñar una exposición porque nos han preparado. Ellos hacen zambombas, al principio empezaron por hobby, y ahora mismo, Patricia, tienen una página web y les piden zambombas de todas las partes de España. Y son muy duraderas. Fíjate que este de aquí, por ejemplo, tiene así como 30 años. Solo le ha cambiado la piel una vez, Patricia. Así que es un instrumento de toda la vida que dura casi siempre. Pero bueno, ¿cómo podemos saber si estas zambombas sonan bien, Patricia? Pues dímelo tú. Supongo que probándolas. Pues tocándolas, ¿no? Claro. Oye, qué curioso es el chupachús. Esa es infantil, ¿no? Esa es muy moderna detrás de ti. Sí, exacto. Han aprovechado, es que es un instrumento reciclante. Exacto, han aprovechado la lata y luego el sonido sale un poquito metálico, hay que decirlo. Ahí se van jugando con las diferentes notas. La mejor manera de saber si las zambombas funcionan, si no funcionan, si suenan bien, pues es que lo prueben ellos, los pastorcillos, los típicos pastorcillos de Belén. Nos despedimos con esta imagen, con el villancico que ya están empezando a preparar, Patricia, y sobre todo, desearos unas felices navidades a todos los espectadores y desear que, sobre todo el año que viene, podamos los zambiveros celebrar estas navidades, como siempre celebramos, contando historias y cantando villancicos tan bonitos como el que nos van a cantar nuestros pastorcillos. Bueno, pues con esta banda sonora, de verdad, con ese día nos despedimos ya de Rodelda. Bueno, han visto, aprendemos a cómo montar una zambomba, pero también hay que aprender algún día cómo manejar, que no es fácil. ¡Gracias!